Saludos mi gente, aquí estamos, estamos ahora, si Dios quiere y la Virgen permite, desde ahora vamos a empezar, ayer lo hicimos, pero desde hoy vamos a empezar, yo cambiamos X cantidad de dinero y se lo vamos a regalar a todos los niños pobres y a los haitianos de aquí en República Dominicana de todo corazón, ahora mismo esta va a ser la primera por el día, dale. Y eso, eso quiero decirle que eso me salió del corazón porque aquí en la República Dominicana hay mucha gente bien pobre y ayer me tocó bien fuerte un señor que lo vi sentado en una silla que tenía una pierna que no estaba formada completamente, entonces ese señor me dijo que pasó mucho trabajo y que él nació así y me dio tan duro y casi, casi lloré y le regalé dinero a él también porque aquí como le dije hay mucha gente pobre, entonces voy a pararme aquí ahora a esta señora y le voy a regalar algo. Baja el cristal y llámala aquí. Señora. Y le voy a dar un regalo para usted. Es un regalo para usted. Gracias. De nada. Gracias madame. Sí. Ay, bien. Ajá. 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 de aquí de puerto plata eso va a subir hasta allá arriba está hasta esta montaña y vamos después bajar por aquí en ese carro en ese carril quito la entrada aquí que se compran los boletos para subir al teleférico vamos a comprar los boletos bueno aquí estamos ahora ya que me fue usar el baño lo van a guiar no van a subir hasta allá arriba y yo le voy a enseñar algo que todo es la primera vez que veo una cita en grande miren qué abanico mi gente el diablo parecen la hélice de un helicóptero bueno melvin se fue ahí recordar brooklyn se compró unos doritos y ya di el ya di el cuarto está comprando y cuánto está comiendo cómo se llama a ver a ver a ver cómo se llama y ahí se compró los pizza fringos antes de subir para arriba para el teleférico mi gente así que nos vemos en breve allá esas son la planta que se van a ver montado y ya vamos a montar los la montaña de la montaña son 800 metros de altura sobre nivel del mar 2.565 pies cada 10 años la compañía italiana con ingenieros de acá cambia los cables tenemos tres maneras para subir a la montaña tenemos senderos que se hacen hiking a pie se sube un vehículo en la parte de atrás y el teléfono mucho más seguro que es la situación por la carretera el mismo cable mueve los dos carros el carro que baja y que sube es la misma velocidad la torre no es la mitad la mitad es cuando el encuentro de los de la boca abierta ahí en la mitad del trayecto la ciudad todo ya estamos aquí adentro del teléfono la ciudad de puerto plata eso es lo que estamos viendo desde arriba del carrito del teléfono esta es mi segunda vez que subo aquí arriba la segunda vez la primera vez cuando era muchacho y ahora después de adulto con mis hijos y 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 3 y y y tienen que ver toda toda la naturaleza me enteré esto como si tuviéramos ahora en envuio africa bueno esa casita que nos van a llevar allá aquí andamos respaldados and damos con un comandante aquí andamos para que te vea quedamos con un comandante de las fuerzas armadas el señor y tejada y aquí creo su hija vino a traer su niña al teleférico como nosotros que vinimos a traer la mandía melvin hola y saber la cómo estás vas a disfrutar del teleférico y ahora sí aquí ya llegamos para que ustedes vean esta es la bienvenida el esférico de puerto plato una cosa linda una vaina bien esa es la bandera dominicana aquí en la cima de la montaña es el cristo en ese tiempo se subía muy a caballo por la carretera ahí está todo es bueno cuando le da el paso voy a mostrar a el expresidente dictador de aquí de la república dominicana rafael leonido a trujillo quieren caballo que se subía para acá arriba en esos tiempos para que ustedes vean como son las historias que todas las cosas van saben estaba cubierta de llevo así mismo todo la cosa misma copia bueno aquí están haciendo le están cogiendo una foto a Yadiel para que salga con el cristo allá Yadiel es el modelo miren qué belleza de la naturaleza lo que me gusta bueno aquí estamos entonces es el hombre que nos tiró todas las fotos ready el hombre nos invitó ahora a su pequeña tienda aquí vamos a ver sabes si tenemos que comprarle algo porque el hombre se dedicó a sacarnos todas esas fotos bonitas hay que algo me tengo que llevar de aquí estas son cosas artesanías dominicanas que se crean se hacen aquí a mano en nuestro país y yo sé y ustedes saben que yo voy a encontrar algo de lo que a mí me gusta de los souvenirs que ustedes han visto allá de lo que me llevan todos los clientes oigan eso mi gente eso se llama mamá juana lo que no saben eso se llama eso se llama viagra en español diagra dominicana ya que le se va a dar una de las que yo le dije un chat para todos ustedes ya se saben ahorita no hay quien la aguante ahorita se le trae con la pared es rico bueno aquí vamos el hombre ya no está dando el tour porque si no por aquí llegamos a áfrica te gusta aquí ya 10 y cuánto tiene la mano como se llama como se llama aquí este jazmín del local de la renta tiene un perfume huele ahí ustedes saben Oscar de la renta tiene un perfume de esta planta este mensaje va dedicado para mi padre aquí está la flor de jazmín que mi padre le gusta el olor de jazmín eso es para ti papi bueno ahora aquí llegamos a una laguna vamos a ver los pescados ahora cuando suba ahora ves el coro ahora ves el coro ahora viene arriba mira, mira, mira oh los pescados los pescados los pescados mira el turro en el medio ves el turro que viene oh la tortura ajá, la tortuga ninja la tortura wow oh wow porque el café que se tuesta y se maja y se muera en esa en esa media mi gente eso es fenomenal natural bueno aquí vamos todos la familia recio viendo la montaña estamos alto yo creo que te lo más porque yo estaba en su vida entera y aquí arriba pensábamos antes que para la zona donde viven los papás de jacqueline era alto pero chacha en esa casita que te ven ahí a mí esa casita así me la roban todo más que una casa de blog y de así de esa casa fantástica esa casita así es una chulería porque me recuerdan cuando yo me crecí mis abuelos la casa de antes ya nos vamos una aventura muy linda todo muy lindo desde abajo en los comentarios nos va a decir cómo estuvo este vídeo del teleférico directamente desde república dominicana a puerto plata nosotros somos y la familia aventura porque lo que andamos en aventura y la familia